Expo Arte Cofrade, Feria Cofrade Singular del Centro de Andalucía. Participantes 2019. La verdad que tenemos variedad de todo tipo, en este caso estamos en el mundo del arte, de verdad, del retrato, nunca mejor dicho, para la gente que no le conoce. ¿Cuándo empieza Quique Postigo a coger un boli, un pincel y empezar a esbozar? Bueno, pues Quique Postigo aparece desde que es muy pequeñito, porque esto es de forma autodidacta, y bueno, aquí estamos con Arte Sacro, en el que van saliendo algunas cositas, que ya van saliendo de otras hermandades, que nos van conociendo por las redes sociales, pero desde pequeño pues me gusta el retrato, me gusta la caricatura y ya el Arte Sacro, desde muy pequeño lo mamamos, como decimos, desde Málaga. Bueno, vamos a echarnos un ladito para que entre nuestro compañero Manolo y veamos de cerca alguna de las obras de Quique Postigo, porque te has querido traer una selección, ¿verdad?, de imágenes. Una selección que, bueno, algunas participan en esta exposición cofrade, ya conocía, algunos como Rafael, que es hermano mayor en Zamarrilla, o también a Pepe Camacho, con el que tengo la oportunidad de haber participado en esta expo, esta exposición que es la Virgen del Carmen, Pedregalejo, después tenemos al Chiquito, a nuestro Misericordia Prochalero, Cautivo, Dolores del Puente, bueno, una selección de Cristos y Virgenes de Málaga, como no la Vitoria, y también otra selección, bueno, pues no tanto andaluces, pero sí conocido como la Virgen del Pilar, que hoy es la festividad, o San Fermín, o la Virgen del Mayor Dolor de Ronda, y bueno, la selección en la que se engloba un poquito varias técnicas, grafito, pastel, sobre madera, sobre papel, bolígrafo, y ya cada uno, pues bueno, a gusto de consumidor. Diferentes artes en las que se mueve Quique.